Sí, así es. Se encuentra con nosotros la perdidora Atenea Melino. ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Aquí grabando desde el ex convento. Estamos en la ciudad de Orizaba, Veracruz. Ahorita está un evento que es la Feria del Libro. Este es un pequeño corto. Aquí mostrándoles estos pasillos, estos hermosos pasillos. Podemos ver esos arcos, esas bóvedas. De hecho, este edificio albergó un convento hace años atrás, décadas atrás. Aquí lo que les estoy mostrando es un pequeño recorrido, una fracción de este edificio. Ahí podemos ver que colocaron lámparas de piso. Como pueden ver, está muy lleno ahorita. Bueno, grabaré otro video acerca de este edificio, presentándoles y explicándoles más a detalle las características de este edificio. Saludos amigos.